Un momento importante, un momento emocionante, estamos aquí en Valle Laguna junto a 30 familias que son beneficiarios de este proyecto de solución energética fotovoltaico que forma parte de la Ruta de la Luz. Estamos muy contentos, hemos podido conversar largo con cada uno de los integrantes de la familia digamos con las familias que van a ser beneficiaria y hemos hablado que es un proyecto, estos proyectos toman su tiempo pero hoy día al iniciar este proyecto se plasma la felicidad de las personas por supuesto pero además vemos como un trabajo en conjunto desarrollado junto al gobierno regional a los CORE, a la Seremia de Energía y tal como nos ha mandatado el presidente de la República, Sebastián Piñera que es disminuir brechas energéticas eso es muy importante con una energía sustentable, una energía limpia, una energía renovable así que creemos que este es un muy lindo día, un día donde efectivamente nos emocionamos porque el inicio de estos proyectos y la concreción de ellos cambian el devenir de una familia, el bienestar de una familia y eso nos llena de felicidad y es el objetivo en definitiva que cumple un proyecto como este hoy día estamos en la entrega del inicio de estos trabajos, 30 instalaciones fotovoltaicas creo que es súper importante este momento para todas las familias que estaban esperando durante mucho tiempo agradecer el compromiso de ellos de poder mantenerse unidos durante tanto tiempo y obviamente hoy día ha llegado el momento ya del inicio de este trabajo esperamos y deseamos que la empresa le vaya muy bien y que obviamente al término de este tengamos 30 familias muy contentas y satisfechas con este anhelo que ellos tenían y que obviamente ya puedan en definitiva poder encender la luz en su vivienda que era un sueño de tantos años así que como Consejo Regional reiteramos el compromiso con todas las organizaciones para poder de alguna forma trabajar junto al Ejecutivo, junto a los sectores para poder avanzar en generar mejores condiciones básicas para nuestra gente Exactamente, todo lo que es desarrollo, progreso, reducción de brechas como decía nuestro Intendente es parte fundamental de la obra que estamos ejecutando acá como región y como país en el Gobierno del Presidente Piñera parte de reducir esta brecha y parte del trabajo de nuestro Ministerio es justamente la parte de energía y es como el motorcito como decimos nosotros de nuestro Ministerio, vale la redundancia la energía de Consejo Social, cambiarle la vida a nuestros habitantes de nuestro país y de nuestra región en este caso con energías renovables es parte de toda una política que tenemos, tenemos una política energética regional acá aprobada por la unanimidad de los Cores que apunta justamente en este sentido por lo tanto nos llena de orgullo y de emoción y de alegría compartir hoy día con la ciudad Sandra que la veo ahí y con todo el comité ver ya ejecutarse este programa, este programa de electrificación rural de este comité, son 30 beneficiarios que van a ver luz, van a ver un cambio en sus vidas y nos llena de orgullo porque también nosotros como Ceremi participamos activamente en este proyecto en particular junto al alcalde Martínez, a la comuna de Aysén para toda la gente, así que muy 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 contentos el día de hoy Para nosotros hoy es un día demasiado importante, feliz, que estuvimos tantos años luchando bueno yo que traté de representar a las personas más adultas, tenemos mucho adulto mayor aquí en el sector y que bueno ahora producto de la pandemia más falta los hace que las clases online que todo todo en el verano nuestros productos se echan a perder pero es demasiado, es una felicidad muy grande y muy contentos ¿Ese documento qué significa? Este documento lo vamos a dejar enmarcado ahí en nuestra sede porque aquí representa mucho este papel mucho porque hay mucho, en el caso mío, mi papá falleció esperando poder llegar a su casa prender la luz eléctrica, tener un refrigerador y así hemos ido perdiendo pobladores esperando lo mismo y hoy día ya se va a concretar, así que este documento es muy importante así que muy contenta, demasiado contenta y agradecida de todos del Fremio Energía, de la señora Daniela que fue, de todos así que fue una lucha grande pero la ganamos, así que ya estamos muy contentos Sí, muchas gracias Nosotros postulamos a este proyecto hace un par de meses en el marco de una licitación pública del gobierno regional de Aysén y se trata de electrificar 30 viviendas acá en el sector de Valle Laguna que el día de hoy no cuentan con el suministro de energía eléctrica y nosotros somos especialistas en tecnología fotovoltaica, entre otras cosas se trata de 30 sistemas fotovoltaicos off-grid con un banco de batería para garantizar el suministro de energía son seis paneles conectados a un inversor off-grid de 3 kilovatios de potencia de energía alterna o corriente alterna y conectado a un banco de baterías de tecnología OPZV de la marca Ojopeca Nosotros llevamos más de 250 viviendas electrificadas en todo Chile estamos acostumbrados a trabajar en condiciones extremas desde el altiplano de Putre hasta Punta Arenas y efectivamente vemos un cambio en la calidad de vida de los habitantes si antes no contaban con energía ahora pueden disfrutar de 24 horas de suministro de luz obviamente siempre bajo la condición de un buen uso del sistema que tienen algunos cuidados que hay que respetar pero es básicamente dar condiciones básicas que el resto del país tiene y lo toma por sentado que en algunas zonas de Chile no llegan y con la tecnología tenemos la solución para estas ocasiones Ahora mismo estamos en la fase de levantamiento de datos vamos a visitar las 30 familias acá los próximos días llevamos la información de vuelta a Santiago luego desarrollamos la solución final a través de una ingeniería de detalle que vamos a presentar al gobierno regional que tiene que ser autorizado en paralelo importamos los equipos desde afuera y aproximadamente en junio o julio vamos a empezar con las instalaciones eléctricas interiores y las obras civiles esperando hasta que lleguen los equipos en agosto aproximadamente y entre agosto y noviembre vamos a terminar la instalación con el registro de la SEC y con la entrega formal hacia el gobierno regional de Aysén Contento, conforme, porque en este lugar de la comuna que es el Valle Laguna donde no habíamos estado, este año se concreta este proyecto que viene hace mucho tiempo impulsado desde el municipio a través de energía el core que ha entendido que esto cambia la vida a las personas y hoy día se puede entregar terreno significa que al 30 de noviembre o a fines de diciembre ya tendrán la luz encender la luz, poder tener refrigeradores, poder tener lavadoras esto va a permitir poder hacer otro tipo de emprendimiento como por ejemplo poder conservar muchos frutales, animales cuando tienen que tener su carne y todo eso así es que nos tienen muy conformes porque esto le cambia la vida a las personas seguiremos impulsando como lo tenemos que hacer con el colmillo en Villa Mañiguales, en el litoral, en todas partes porque yo creo que esta iluminación en base a paneles solares es una gran alternativa sobre todo en nuestra comuna gracias